Muchachos y muchachas de la orquesta infantil y del coro, José Antonio Abreu y demás hombres, mujeres, que nos han, muchachos y muchachas que nos han deleitado con ese himno a Bolívar, muchachos de la banda marcial de la Academia Militar, que nos han hecho también vibrar el alma con esa marcha bolivariana. Habría muchas cosas que decir hoy. La primera que voy a comentar, este 17 de diciembre, es que, ante las fallas de protocolo aquí en este acto, recordar a los responsables, hacer un llamado público de atención al señor Vicepresidente, al señor Ministro del Interior. No pueden justificarse fallas de ningún tipo aquí, por el amor de Dios, y lo hago delante de la República toda en cadena nacional como estamos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La descoordinación para un acto tan sublime como este. Es una vergüenza. Estoy decidido con todo el rigor de mi alma en esta nueva era que comienza a luchar contra la ineficiencia. Ofrezco mis excusas y de toda la nación al señor Embajador de la República de Panamá por la falla lamentable en el protocolo. ¿Cómo se puede justificar que ocho años después estemos aquí viendo un protocolo errático, vacilante y balbuceante? Y balbuceante. Por eso comienzo de esta manera, dolorosa manera de comenzar, pero creo que rendimos tributo a Bolívar de esa manera. Eficiencia, señores. Eficiencia, señoras. Dedicación exclusiva a las responsabilidades que tenemos. Bolívar es el ejemplo supremo. Este niño lo hizo perfecto. José Gregorio de Cumaná viene. Por allá está su mamá. ¿Dónde está la mamá de José Gregorio? Él me dijo que estaba por allá sentada. Ahí está. Te felicito, mujer. Vamos a darle un aplauso a José Gregorio y a su señora madre que han venido de Cumaná. Lo ha hecho perfecto. Sigamos el ejemplo de José Gregorio. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Y no el mal ejemplo que damos nosotros aquí. con una descoordinación dolorosa y terrible. A mí se me cae la cara de vergüenza. Quiero decirle porque yo tengo mucha vergüenza. Si algunos no tienen vergüenza, yo sí tengo vergüenza. le hablo a los ministros, al vicepresidente, a las ministras, a los responsables directos de estos eventos. Debemos llenarnos de vergüenza, patria. y yo no tengo vergüenza. responsable número uno, ante todo, ofrezco mis excusas. Precisamente, ahí está José Gregorio recordándonos la última proclama de Bolívar. colombianos. colombianos. Y cuando él dice colombianos, yo quiero detenerme en esa palabra. nos está hablando a todos. Debemos saberlo, muchachos, de la orquesta infantil, juvenil. Creo que hay varias orquestas ahí, como siempre el maestro Abreu nos, como siempre lo hace, una combinación magistral. Ustedes lo han hecho perfecto, muchachos. Pido un aplauso para la orquesta. Gracias. Sigamos el ejemplo de ellos que hacen las cosas perfectas y tratemos nosotros de acercarnos a ellos en su perfección y en su hermosura. Sobre todo a ustedes, hablo, a los jóvenes, a los más jóvenes, niñas, niños, adolescentes de la patria. Colombianos, dice Bolívar. Y al decir colombiano nos habla, nos dejó de esa su última proclama escrita ya cuando se dio cuenta que iba a morir, cuando se dio cuenta que el galope hacia la muerte era indetenible, el 10 de diciembre de aquel año nefasto fue el año 1830 quizá quizá el más nefasto de nuestra historia muchachada de la patria. 1830 nefasto año desde el inicio hasta el final aquel año murió la Colombia que había nacido a la ribera de Orinoco se partió en pedazos la patria grande pudieron pudieron más las intrigas pudieron más los intereses mezquinos subalternos y egoístas de las oligarquías de Caracas de Valencia de Bogotá de Quito de Lima de la paz pudieron más los 300 años de cultura colonialista que el esfuerzo gigantesco que hicieron tantos y tantos hombres tantas y tantas mujeres desde los años finales del siglo XVIII cuando comenzaron los vientos de la revolución a soplar fuerte por estos valles por este Caribe y por esas montañas y por esas llanuras de la Sudamérica y del Caribe 1830 Bolívar a pesar de morir o de estar muriendo con la conciencia de que Colombia había muerto sin embargo sigue diciendo colombianos esa última proclama de Bolívar para nosotros hoy debe convertirse para la patria que está naciendo debe convertirse como como un juramento como una carta de nacimiento en un compromiso de todos los días habéis presenciado mis esfuerzos dijo quien está allí hecho cenizas en este panteón lo hicieron cenizas habéis presenciado mis esfuerzos por implantar la libertad donde reinaba antes la tiranía más reconoció él que no pudieron implantar la libertad siguió reinando la tiranía y hoy todavía en estas tierras en estos pueblos sigue reinando la tiranía estamos lejos lejos del grado de libertad y de igualdad inscrito en la bandera de Bolívar tiranía tiranía de poderes fácticos tiranía económica de los poderosos contra los débiles explotación del hombre por el hombre tiranías mediáticas tiranías de distinto orden que convirtieron a américa latina y a los pueblos de américa latina lo llevaron en estos últimos siglos a la servidumbre al atraso al subdesarrollo habéis presenciado mis esfuerzos por implantar la libertad donde reinaba antes la tiranía he abandonado todo y no estaba Bolívar haciendo uso de la metáfora o de la mera retórica no moría Bolívar con la conciencia plena moría Bolívar habiendo dado el ejemplo pleno realmente como lo escribió como lo dijo he abandonado todo he abandonado mi fortuna y aún mi tranquilidad muy muy apropiado ese ejemplo para nosotros hoy y sobre todo los que más responsabilidades tenemos en el gobierno en el estado en el poder ejecutivo en el poder judicial en el poder legislativo en el poder moral de la república en el poder electoral en el poder civil en el poder militar el poder eclesiástico el poder nacional el poder local el poder regional he abandonado todo he abandonado mi fortuna aún mi tranquilidad el que manda el que ocupa posiciones vamos a llamarla de poder o posiciones en los poderes del estado debe seguir el ejemplo de Bolívar abandonar fortunas materiales y más aún aspiraciones a fortunas materiales y debemos abandonar aún nuestra tranquilidad el que no sea capaz de hacerlo no debe ocupar puestos de mando en ningún ámbito no debe hacerlo debe irse a disfrutar de las delicias de la fortuna y la tranquilidad de un chinchorro o de lo que fuere yo invito a todos a que reflexionemos profundamente sobre la última proclama de Simón Bolívar y especialmente a los que a los que hemos asumido y declaramos ser bolivarianos y bolivarianos debemos ser muchachos y muchachas todos los venezolanos bolivarianos por seguir el ejemplo de Bolívar la idea de Bolívar el proyecto de Bolívar me separé del mando dice cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento él le habla al pueblo y de qué manera lo hace con qué amor cómo amó este hombre a este pueblo cómo amó este hombre a esta patria que tiene al borde de la tumba el máximo cuidado al dirigirse a su pueblo a Colombia a Podido de Espotrica ya no tenía nada que perder lo habían echado lo habían expulsado vilipendiado no él tuvo sumo cuidado me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento mis enemigos abusaron de vuestra credulidad vaya qué manera de decir con qué respeto a un pueblo que fue manipulado a un pueblo que fue engañado mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado mi reputación claro a Bolívar lo llamaban tirano por todas partes el tirano el tirano el tirano la oligarquía echó a rodar rumores periódicos y pasquines repitiendo una y mil veces que Bolívar era un tirano que Bolívar no respetaba al pueblo que Bolívar quería coronarse rey de Venezuela rey de la Colombia y buena parte del pueblo el pueblo llano llegó a creerlo buena parte del pueblo llano llegó a creer que Bolívar era un tirano era un traidor que quería coronarse rey de Sudamérica o que quería traer un príncipe europeo para colocarlo al frente de la gran Colombia por eso él dice mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado mi reputación y mi amor a la libertad más adelante más adelante de manera sublime 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 como el himno a Bolívar de Teresa Carreño como la voz de Hiddo el Álvarez que siempre nos engalana y nos pone a volar es como una caballería ese himno es como una caballería es como una carga de caballería sublime dice mis últimos votos son por la felicidad de la patria y antes se dirige a los distintos sectores los pueblos dice deben obedecer al actual gobierno hay que recordar que gobierno él se refería los pueblos deben obedecer al actual gobierno Bolívar tenía temores por una guerra civil incluso aquí la evitó y no por cobarde como algunos quisieron decir alguien podría llamar cobarde a Bolívar pero cuando vino Bolívar a Caracas por última vez Paez se insubordinó una vez más podrá crujir esta panteón que cruja si quiere pero aquí lo voy a decir cuando el traidor José Antonio Paez que cruja en su tumba que aquí está no debería estar aquí desde mi punto de vista el traidor José Antonio Paez en este panteón en este panteón hay de todo hay patriotas y hay traidores Paez el más grande traidor de la historia venezolana no hay traidor del tamaño de José Antonio Paez no hay corrupto del tamaño de José Antonio Paez y lo tenemos aquí en el panteón la oligarquía lo trajo aquí al panteón claro y lo sembró aquí Paez es así como se habla Monseñor del anticristo Paez es el antibolívar Paez nació pata en el suelo como nací yo por ejemplo allá en la sabana de Barinas allá nació Paez Paez era barinés porque Curpa era en aquel entonces de la gran provincia de Barinas nació Paez pues en Barinas paisano mío llanero indómito muy valiente quien le quita lo valiente pero todo eso se pierde cuando se revisa su vida personal incluso y su vida política Paez nació pata en el suelo y murió muy rico en Nueva York acaudalado se hizo dueño de grandes extensiones de sabana grandes latifundios hasta hace apenas un año hemos recuperado y allá está construyéndose un núcleo de desarrollo endógeno los pata en el suelo de las sabanas de Apure y de Barinas han recuperado esas tierras por mano del gobierno revolucionario de lo que desde entonces se conoce como el ato San Pablo Paeño pero ese era uno solo de los tantos Paez llegó a tener más de un millón de hectáreas de las mejores tierras de Venezuela millones de cabezas de ganado se hizo gran ganadero gran comerciante acaudalado y pro-imperialista mientras Bolívar fue anti-imperialista y lo dijo muy claro Bolívar chocó con los intereses del imperio norteamericano lamentablemente para la América y para el mundo esa gran nación del norte nació con ansias imperialistas y ya en los años 1800 comenzó a aplicar la política del garrote y la política aquella que señalaba uno de sus fundadores cuando dijo que Estados Unidos debería tragarse una a una las repúblicas que iban naciendo antes colonias españolas o que irían naciendo era Thomas Jefferson o fue Thomas Jefferson el que dijo aquello Bolívar chocó con los intereses del imperio norteamericano y lo dejó muy claramente escrito una profecía de las tantas que lanzó Bolívar fue un profeta además de todo los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias a nombre de la libertad Bolívar allá arriba al norte de este continente lamentablemente hay dijo otra vez una nación muy grande muy hostil y capaz de todo Bolívar los emisarios del gobierno de Washington recorrían la América la Sudamérica y la Centroamérica sembrando intrigas contra Bolívar comprando voluntades Paez y Santander se entregaron al imperio norteamericano y a las oligarquías de estos países y apuñalearon a Bolívar y apuñalearon al pueblo y apuñalearon el sueño de patria por eso cada 17 de diciembre desde hace años que yo estoy viniendo a este panteón le decía al señor brigadier de la academia militar que nos acompaña allá al lado del sarcófago yo también tenía dos rayas como él tiene yo era brigadier por allá hace 33 años y ya yo venía aquí con mi fusil y ya empezaba a reflexionar y a leer a Pérez Arcai mi comandante hoy general ese hongo allá está mi general ese hongo ese cristo una especie de cristo críticamente murió y vivió Bolívar críticamente pues ese es el ejemplo que nosotros jóvenes venezolanos gobernantes venezolanos debemos seguir estudiantes empresarios militares sacerdotes ese ejemplo sigámoslo diputados jueces hombres y mujeres los pueblos obedeciendo al actual gobierno él tenía la esperanza para evitar una guerra civil ya lo dije 1828 vino Bolívar a Venezuela por última vez en vida y Páez se abrió hacia las sabanas de Calabozo para esperarlo con las armas en la mano la rebelión de Páez la segunda y echó a rodar periódicos y rumores de que Bolívar venía a coronarse rey y precisamente era el muy traidor el muy traidor fue el que le escribió a Bolívar proponiéndole que se hiciese rey y Bolívar le responde no soy Napoleón ni quiero serlo y después era Bolívar a quien acuñan la idea de que quería coronarse rey y fue Páez uno de los proponentes porque era la idea de la oligarquía querían instalar aquí una monarquía para que nada cambiara cambios gatopardianos que cambie todo para que nada cambie Bolívar no Bolívar quería un cambio verdadero quería una revolución más claro no pudo haberlo dicho cuando lanzó aquella frase debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro el impulso de esta revolución ya está dado lo dijo lo que debemos hacer es darle buena dirección debemos triunfar es por el camino de la revolución revolución social económica política bueno Bolívar terminó para evitar una guerra civil allá en Puerto Cabello lanzó una proclama desembarcando reconociendo a Paez como jefe supremo de Venezuela que era lo que él quería y tan pronto Bolívar lanzó ese decreto en Puerto Cabello Paez bajó las armas y se vino a recibirlo y aquí entraron en Caracas en una carroza Bolívar trató de persuadirlo pero no ya que el hombre estaba estaba rodeado 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 vamos a decir cooptado por la oligarquía Paez no tenía ninguna idea de patria ni de política ni de nada por eso es que es tan importante la educación muchachos y por eso es que Bolívar insistía educación 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 conciencia 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 y más conciencia los ministros del santuario dijo Bolívar elevando sus oraciones al cielo señor ministro del santuario y monseñor y los militares señor general Baduel señores generales y almirantes soldados todos como bien lo dijo aquí José Gregorio empuñando su espada de madera de sueños los militares empuñando su espada en defensa de las garantías sociales no en defensa de la oligarquía en defensa de los pueblos en defensa de los más humildes les confieso que me metió en el alma desde que era un cadete y de aquellos vientos vienen estos huracanes de aquellos vientos vienen estos huracanes cada 17 de diciembre pues a mí me provoca llorar es un día para el dolor es un día de indignación de dolor me traje estos dos libros porque aunque no se acostumbra que yo hable aquí sin embargo anunciaron mis palabras allá yo había pensado así decir algunas cosas diario de Bucaramanga tomo 3 del Simón Bolívar de Felipe Larrazábal ¿verdad que son pocos conocidos estos libros? muy pocos conocidos claro los escondieron no interesaba a quienes mandaban no interesaba a las oligarquías y a los dueños del valle que se conociera la verdad histórica muy poca gente ha leído el diario de Bucaramanga yo por eso estoy empeñado en que lo leamos y lo releamos porque la mayoría de nosotros fuimos engañados fuimos engañados y nos taparon la verdad histórica Bolívar fíjense lo que dice Bolívar a Perú de la Croax allá en Bucaramanga esto era muchachos ustedes saben el año ¿verdad? 1828 no se te olvide más nunca estaba haciéndose un esfuerzo último quizá por salvar la unidad de Colombia era la convención de Ocaña y Bolívar estaba en Bucaramanga a la espera de los resultados el día 24 de mayo por ejemplo le dice Bolívar a Perú lo siguiente o Perú de la Croax escribe lo siguiente dice los correos de Bogotá del sur y de Venezuela llegaron esta mañana y las cartas particulares así como las comunicaciones hablan todas del estado de efervescencia de aquellos países y de la irritación general que se manifiesta contra la convención y contra los individuos del partido santanderista que se hallan en las provincias era Santander contra Bolívar ahí en la convención Santander logró mayoría en la convención al final y neutralizaron a los bolivarianos verdaderos fue cuando Sucre decidió irse y allá lo esperaron en la cuesta de Berruecos Obando y los demás al gran mariscal de Ayacucho el otro mártir otro de los grandes mártires que siempre habrá que llorar pero habrá que vivir en ellos y con ellos toda la mañana y por la tarde sigue Perú de la Croax el libertador estuvo ocupado en leer y en contestar la multitud de cartas que había recibido y en la comida habló de su contenido aquellas noticias lo condujeron a repetir lo que le he oído decir varias veces y poco más o menos de lo que he referido el día 21 del mes anterior a saber habla prueba el estado de esclavitud en que se haya aún el bajo pueblo colombiano probar que está bajo el yugo no sólo de los alcaldes y curas de las parroquias sino también bajo el de los tres o cuatro magnates que hay en cada una de ellas ¿verdad que es duro oír esto? mucha gente no le gusta oír esto los alcaldes y curas de las parroquias y los tres o cuatro magnates que hay en cada parroquia bajo ese yugo decía Bolívar está esclavizado aún el pueblo colombiano que en las ciudades es lo mismo con la diferencia que los amos son más numerosos porque se aumentan con muchos clérigos frailes y doctores verdad que a mucha gente no le gusta oír esto y por eso estos libros los escondieron que la libertad y las garantías son sólo para aquellos hombres poderosos y para los ricos y nunca para los pueblos cuya esclavitud es peor que la de los mismos indios que esclavos eran bajo la constitución de Cúcuta y esclavos quedarían bajo la constitución la más democrática que en Colombia hay una aristocracia de rango de empleos y de riquezas equivalente por su influjo por sus pretensiones y pesos sobre el pueblo a la aristocracia de títulos y de nacimiento la más despótica de Europa que en aquella aristocracia entran también los clérigos los frailes los doctores o abogados los militares y los ricos pues aunque hablan de libertad y de garantías es para ellos solos que las quieren y no para el pueblo comprenderemos todos por qué aquel hombre se quedó solo murió murió con la verdad y murió en la verdad casi solitario y los pueblos manipulados por quienes los subyugaban que según ellos debe continuar bajo su operación quieren también la igualdad los poderosos quieren la igualdad pero para elevarse y ser iguales con los más caracterizados pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases inferiores de la sociedad aquí hay un pensamiento pre-marxista pre-socialista Bolívar a medida que más lo leemos nos podemos dar cuenta de la profundidad de su pensamiento socialista está criticando a los que querían la igualdad o hablaban de igualdad no que la querían pero igualdad hacia arriba yo quiero igualarme a los ricos pero no para igualarse dice con los individuos de las clases inferiores de la sociedad que es lo que él sí quería a estos los quieren considerar siempre como sus siervos a pesar de todo su liberalismo esto es un resumen de todo lo que dijo su excelencia en el almuerzo después de la comida fuimos a pasear a caballo con el libertador y por la noche hubo el constante trecillo era un juego que tenían tú lo juegas Mondalein el trecillo es con cartas yo no lo sé jugar es posible que el embajador de Colombia lo sepa jugar el trecillo el honorable embajador Vargas en Colombia se juega mucho el trecillo todavía por ahí por las fronteras de Cúcuta por Bucaramanga bueno Bolívar le gustaba jugar mucho en la noche las cartas aunque él decía que el juego era malo y que había jugado era entre puros amigos jugaron hasta las once y media al retirarse para su cuarto su excelencia nos dijo que mañana no iría para Río Negro como lo había pensado pero que el lunes o el martes sin falta se pondría en camino que mañana era domingo y que nos aguardaba temprano para ir a misa iba a misa monseñor a pesar de las críticas Bolívar no dejaba de ir un domingo a misa en tiempos de paz como esto de paz aparente pues de falta de guerra armada y era muy amigo del cura y discutía mucho y respetaba mucho al cura de ahí de Bucaramanga de entonces salimos con el general Sublet y este me dijo que el libertador no quedaría dos días a Río Negro sin cansarse que a la vuelta puede ser que se determinase a seguir inmediatamente para Bogotá y que él no quería que quedase nada dependiente tal y tal y tal bueno ese es digamos uno de los de los pasajes donde se puede recoger aquí en lo dicho por Perú de la Croax el pensamiento y bueno y la y la decepción que ya vivía Bolívar en aquel año desde aquellos años desde el año 28 fíjense lo que dice Bolívar hablando del traidor Páez había un militar francés de mucho prestigio que fue asesinado en los llanos y su muerte quedó en el misterio y aquí Bolívar le comenta a Perú de la Croax lo siguiente como el libertador había hablado un poco antes del general francés Servier le pregunté qué es lo había qué había de cierto sobre su muerte qué es lo que había de cierto sobre su muerte y dijo Bolívar de cierto respondió su excelencia su asesinato en los llanos pero nada sé sobre su autor las sospechas del ejército y aún la convicción de muchos jefes generales y oficiales cayeron sobre el general Páez la rivalidad de este para de este para conservir era grande y su amistad también sus méritos le ofuscaban y codiciaba su dinero eso se ha dicho unos jefes penetraron la intención del general Páez o quizás hicieron más que penetrarla la supieron y avisaron a Servier de no ponerse en camino aquel día este confiado que entre sus compañeros de armas no podía haber asesinos se puso en marcha y cayó bajo las lanzas sobre las cuales confiaba Páez estaba entonces sin dinero y pocos días después del asesinato y muerte de Servier le vieron muchas onzas de oro en el juego es tan horrendo y tan atroz el crimen que mi espíritu rechaza las vehementes sospechas que existen todavía sobre el general Páez y desgraciarían su moralidad su desinterés aquí sale en defensa de Páez porque nunca se probó nada su humanidad sus acciones y su vida perdón fíjate al final lo que dice es tan horrendo y tan atroz el crimen que mi espíritu rechaza las vehementes sospechas que existen todavía sobre el general Páez y desgraciadamente su moralidad aquí me equivoqué en la lectura repito es tan horrendo lo que pasa es que aquí se ha respetado tal cual la redacción y el lenguaje que o la redacción más bien que usó Perú de la Croax entonces hay algunas frases y palabras que a uno lo descolocan a veces vuelvo a comenzar es tan horrendo y tan atroz el crimen que mi espíritu rechaza las vehementes sospechas que existen todavía sobre el general Páez y desgraciadamente su moralidad de Páez su desinterés su humanidad sus acciones y su vida no concurran a defenderlo sino que dan más fuerzas a las acusaciones y a todas las que pueden dirigirse contra su persona estas eran las opiniones de Bolívar sobre Páez y por aquí hay otra carta que ya yo la he leído en varias ocasiones aquí está 12 de mayo aquello fue los meses de mayo y junio el correo de Venezuela llegó por la mañana y su excelencia pasó parte de ella en ver su correspondencia y algunos impresos entré en su cuarto y lo hallé todavía con papeles en las manos dos horas después de la llegada de dicho correo muchachos esto es muy importante porque con estos sentimientos murió Bolívar y eran sentimientos producto bueno de la frustración y de la gran batalla que dio y perdió de aquí lo echaron y lo echó Páez de Venezuela y Páez prohibió que Sucre regresara a Venezuela Sucre quería ir a Cumaná no le permitieron por eso tuvo que irse al sur allá lo esperaron en Berruecos bueno ustedes saben muchachos cuántos años pasó escondido el cadáver de Sucre 70 años fue en el año 1900 cuando apareció por allá el cadáver de Sucre y le hicieron honores fúnebres y honores militares 70 años después y el de Bolívar no pasó tanto tiempo pero también pasó su tiempo en la aduana de Santa Marta sin honores no lo querían ni en Bogotá ni lo querían en Caracas ni siquiera el cadáver le tenían miedo hasta el cadáver de estos hombres por eso es tan importante que nosotros sepamos plenamente esa historia porque esa historia es nuestra historia la de hoy la que marca el presente venezolano y la que marcará el futuro venezolano iba a retirarme cuando me dijo que me quedara que ya había concluido las cartas de Caracas me dijo me afligen todas me hablan de la miseria del país y del estado de muerte en que se hallan sus negocios mercantiles y la agricultura solo el general Paez nada me dice de eso seguramente porque los negocios suyos están en buen estado y que poco le importa la pobreza pública lea su carta y vea como está llena de grandes sentimientos de protestas amistosas de consagración a mi persona y tantas otras cosas que no están tampoco en su corazón y solo en su cabeza o en la cabeza del que ha escrito su carta bien que Paez le habrá dicho ponga esto y esto y que el redacto la y que el redacto la habrá compuesto a su modo debe ser el redactor aquí le falta una R y que el redactor la habrá compuesto a su modo el general Paez mi amigo sigue diciendo Bolívar el general Paez amigo mío Perú de la Croax es el hombre el más ambicioso y el más vano del mundo no quiere obedecer sino mandar sufre en verme más arriba que él sobre la escala política de Colombia no conoce su nulidad el orgullo de la ignorancia lo ciega siempre será una máquina de sus consejeros y las voces de mando sólo pasarán por su boca pero vendrán de otra voluntad que la suya yo lo conceptúo como el hombre lo más peligroso para Colombia porque tiene medios de ejecución tiene resolución prestigio entre los llaneros que son nuestros cosacos y pueda el día que quisiera apoderarse del apoyo de la plebe y de las castas negras y zambas este es mi temor que he confesado a muy pocos y que comunico como muy reservado a usted querido amigo eso fue lo que ocurrió esa profecía también se cumplió claro se cumplió sólo por unos años porque apenas unos años después comenzaron las rebeliones aquí contra José Antonio Páez la rebelión ¿de quién? de los traicionados en 1836 los hermanos Farfán Francisco y Juan Pablo se adueñaron de San Fernando tomaron San Fernando y comenzó la revolución de los Farfanes así la llamaron ¿quiénes eran los Farfanes? soldados de Páez de los héroes de las queceras del medio del Yagual de Mucurita especialmente el coronel Francisco Farfán indio de las sabanas del Capanaparo allá fue Páez a pelear contra porque era valiente Páez Páez se fue él mismo Isaías no mandó a nadie él se fue a pelear contra sus antiguos compañeros y en plena batalla al sur de San Fernando en una sabana larga casi Juan Pablo Farfán logra matar a José Antonio Páez con su propia lanza él le había dicho a la mamá la noche anterior la Farfana y a Francisco que él mismo iba a matar al traidor porque ya Páez venía cruzando el Apure y ellos se replegaron de San Fernando a esperarlo por ahí cerca de Payara por eso a Páez le dieron el título la oligarquía la oligarquía aquí le dio el título el león de Payara porque lo salvó de la rebelión de los pobres de los traicionados en Payara fue esa batalla allá donde nació el negro primero el que cayó en cara bobo Pedro Camejo iba a Juan Pablo Farfán con la lanza y tenía a Páez ya medido a distancia el espaldero de Páez cumple su tarea y mata de un lanzazo a no a Francisco sino a Juan Pablo Farfán Francisco se retiró hacia Colombia hacia la Nueva Granada entonces y se hizo guerrillero muchos años por las fronteras muchos años estuvo de guerrillero Francisco Farfán contra Páez contra la autocracia de Páez la oligarquía conservadora pero luego Mariño la revolución de los azules bueno el propio Pedro Carujo termina luego arrepintiéndose de lo que había hecho o tratado de hacer en Bogotá cuando participó bajo las órdenes de Santander en la conjura para matar a Bolívar y casi lo matan aquella noche de septiembre uno de ellos era Pedro Carujo Pedro Carujo se vino a Venezuela después y terminó haciéndose rebelde contra Páez se fueron a las armas de nuevo así que hubo muchas rebeliones pequeñas medianas contra Páez y la oligarquía conservadora en aquellos años porque como se afincó aquella oligarquía bueno Páez incluso permitió que muchos españoles y canarios regresaran y les devolvieron sus tierras sus títulos sus posesiones y luego para qué tanta guerra y tanta muerte y sacrificio por eso digo desde mi punto de vista aunque se revuelva en la tumba y me tire un lanzazo por aquí está José Antonio Páez el más grande de los traidores el más grande de los corruptos de la historia venezolana creo que hay que poner las cosas en su sitio una revolución tiene que poner las cosas en su sitio no podemos ver igual a Páez que a Bolívar son muy distintos Páez y Bolívar y aquí esa fue la imagen que nos crearon en la mente Páez es el anti-Bolívar y Bolívar es el anti-Páez tenemos que ser como Bolívar no tenemos que ser no debemos ser como Páez años después vino la gran revolución contra Páez la guerra federal la guerra federal fue la rebelión de los campesinos viejos y veteranos soldados se fueron a la guerra de nuevo y ahora surgió Ezequiel Zamora pero igual al final para nada matan a Zamora y sigue todo igual y Guzmán Blanco y Joaquín Crespo y todos aquellos traicionaron la revolución de nuevo y así corrió el siglo XX venezolano de traición en traición yo por eso lo vuelvo a jurar delante de las cenizas de Bolívar yo prefiero mil veces la muerte antes que terminar traicionando la esperanza del pueblo venezolano no habrá más traición al pueblo venezolano es un pueblo grande heroico y traicionado mil veces nuestro pueblo Felipe Larrazábal escribió estos libros poco conocidos compromiso de la revolución y del gobierno revolucionario y de todos nosotros hacerlos conocer esta es una de las últimas cartas que escribió Bolívar muchachos muchachas una de las últimas cartas que escribió Bolívar porque ya después él lo que hacía era dictar dictar y y escritos de de poca extensión ya después no dormía tenía fiebre temblores en el cuerpo dolores un hipo lo agarró un hipo así que esta fue una de las últimas cartas completas digámoslo así que escribió Bolívar le escribe dos escribe dos una a Urdaneta y otro a Vergara era ministro del interior Vergara y el general Rafael Urdaneta fíjate cómo termina la carta que le escribe Rafael Urdaneta porque Urdaneta le pedía que regresara le mandó no sé cuántos hombres a caballo mensaje mi general regrese su excelencia regrese se hunde el gobierno se acaba la república y Bolívar se negó a regresar él se cansó seguramente se cansó y se fue y enfermo además termina diciendo ninguno podrá culparme de haber abandonado mis conciudadanos a la anarquía puesto que ninguna parte he tenido en sus conmociones y que además usted está a la cabeza del gobierno y revestido de todas las cualidades necesarias para crisis semejante él había dejado Urdaneta como Urdaneta fue el último presidente de la Gran Colombia Bolívar lo dejó encargado de la presidencia usted está revestido de todas las cualidades necesarias para crisis semejante como ciudadano y como soldado ofrezco mis servicios a la república ninguno será más celoso en servirla y sostendré al gobierno con toda mi influencia y todas mis fuerzas hay también una circunstancia que me hace inútil en esa administración y es aquí donde quería insistir hay también una circunstancia que me hace inútil en esa administración primero es existir que modificar señala con una clara visión cartesiana pienso luego existo es decir existo luego modifico quiso decir Bolívar aquí existo luego hago cambios primero es existir que modificar existo luego hago revolución si no existo que voy a hacer nada primero es existir que modificar debemos antes crear de nuevo esta patria que se ha disuelto debemos dice Ordaneta antes crear de nuevo esta patria que se ha disuelto y por consiguiente hasta que no esté reunida por las armas no se puede gobernar bien yo me ofrezco para servir en la parte más difícil y peligrosa así evitaré que me culpen de egoísmo esto era septiembre finales de septiembre del año 30 todavía Bolívar se sentía fuerte y estaba pensando en reunir de nuevo a la patria en construirla de nuevo crearla de nuevo incluso utiliza esta expresión habrá que reunirla por las armas y se ofrece a servirla como soldado y como ciudadano más no como no como gobernante él decía mi puesto no está en el gobierno pues luego en otra carta mucho más patética le dice le dice a Vergara añadiré a usted una palabra más para aclarar esta cuestión todas mis razones se fundan en una en una no espero salud para la patria este sentimiento o más bien esta convicción íntima ahoga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación yo creo todo perdido para siempre la patria y mis amigos sumergidos en un piélago de calamidades si no hubiera más que un sacrificio que hacer y que este fuera el de mi vida o el de mi felicidad o el de mi honor créame usted no titubeara pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero pobre Bolívar y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país me deniego a mandarlo y termina con esta frase hay más aún Vergara los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito así que yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio así terminó Bolívar muchachos muchachas compatriotas así murió este hombre sin patria me quitaron la patria dijo no espero salud para la patria pero luego lanza su última proclama mis últimos votos son por la felicidad de la patria si mi muerte contribuye para que cesen los partidos las divisiones y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro ahí está esperando todavía la tranquilidad de un sepulcro que se hizo pueblo que se hizo batalla que se hizo bandera porque más que un sepulcro Bolívar es una bandera Bolívar es un pueblo habrá que recordárselo a sus enemigos históricos que son nuestros mismos enemigos históricos 1830 en la autosia de Bolívar dice el médico el doctor própero reverén cosas interesantes cuatro cuatro horas después del fallecimiento del libertador tuvo lugar la inspección cadavérica de cuyo examen resultó que tenía un poco dañado los pulmones y que las pleuras pulmonares estaban adheridas a las costales el dictamen del doctor reverén fue el siguiente comillas la enfermedad de que ha muerto su excelencia el libertador era en un principio un catarro pulmonar que habiendo sido descuidado pasó al estado crónico y consecutivamente degeneró en tisis tuberculosa fue pues esta afección morbífica la que condujo al sepulcro al general Bolívar pues no deben considerarse sino como causas secundarias las diferentes complicaciones que sobrevinieron en los últimos días de su enfermedad tales como X, X, Y y Z pero al final dice debe observarse que el libertador cuando el mal estaba en su principio sigue diciendo el médico cuando el mal estaba en su principio se mostró muy indiferente a su estado y se denegó a admitir los cuidados de un médico su excelencia mismo lo ha confesado era precisamente en el tiempo en que sus amigos le hartaban a disgustos y en el que estaba más expuesto a los ultrajes de aquellos que sus beneficios habían hecho ingratos cuando su excelencia llegó a Santa Marta bajo auspicios mucho más favorables con la esperanza de un porvenir más dichoso para la patria de la que veía brillantes defensores entre los que le rodeaban entonces la naturaleza conservadora recobró sus derechos entonces pidió con ansias los socorros de la medicina pero ya no era tiempo el sepulcro estaba abierto esperando la ilustre víctima y hubiera sido necesario hacer un milagro para impedirle descender a él esto esto referido además por otros que le acompañaban como Abreu de Lima como Oleri pudiera demostrar pues que Bolívar en esos en esos días asiagos de 1830 cuando cae la gran Colombia cuando matan a Sucre él se se abandonó a la enfermedad se negó a recibir médicos y menos medicina se echó a morir pero luego ya noviembre diciembre comienzan a ocurrir cosas hay algunas rebeliones en Cartagena en Santa Marta en Río de Hacha ahí en la Guajira hay unas rebeliones populares el general Mariano Montilla venezolano se pone al frente y le hacen pensar a Bolívar que que había alguna posibilidad de recuperar Venezuela la nueva Granada y reunificarlas pero como dice Reverén cuando él empieza a pedir con ansias los socorros de la medicina ya no era tiempo no había retorno en la enfermedad detalles que es bueno saber detalles que es bueno conocer el testamento de Bolívar esta mañana lo estaban leyendo allí en venezolana de televisión el testamento de Bolívar es impresionante su generosidad su profundidad por aquí yo sé que está como un anexo el testamento de Bolívar últimos días de Bolívar en Santa Marta aquí está la la última proclama yo los perdono la autopsia socorros ingleses para salvar la vida de Bolívar los ingleses enviaron una fragata con el mejor médico que tenían testamento de Bolívar muy sencillo leo primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor que de la nada la creó y el cuerpo a la tierra de que fue formado dejando a disposición de mis albaceas el funeral y entierro y el pago de las mandas que sean necesarias para obras pías y estén prevenidas por el gobierno declaro fui casado legalmente con la señora Teresa Toro difunta en cuyo matrimonio no tuvimos hijos algunos declaro que cuando contrajimos matrimonio mi referida esposa no introdujo a él ninguna dote ni otros bienes y yo introduje todo cuanto heredé de mis padres declaro que no poseo otros bienes más que las tierras y minas de Aroa situadas en la provincia de Carabobo y unas alhajas que constan en el inventario que debe hallarse entre mis papeles las cuales existen en poder del señor Juan de Francisco Martín vecino de Cartagena declaro que solamente soy deudor de cantidad de pesos a los señores Juan de Francisco Martín y Poules y compañía y prevengo a mis albraceas que estén y pasen por las cuentas de dichos señores que dichos señores presenten y las satisfagan de mis bienes es mi voluntad que la medalla que me presentó el Congreso de Bolivia a nombre de aquel pueblo se le devuelva como se lo ofrecí en prueba del verdadero afecto que aún en mis últimos momentos conservo a aquella república es mi voluntad que las dos obras que me regaló mi amigo el señor general Wilson y que pertenecieron antes a la biblioteca de Napoleón tituladas el contrato social de Rousseau y el arte militar de Monte Cuculi se entreguen a la universidad de Caracas es mi voluntad que de mis bienes se den a mi fiel mayordomo José Palacios ocho mil pesos en remuneración a sus constantes servicios ordeno que los papeles que se hallan en poder del señor Paballo se quemen es mi voluntad que después de mi fallecimiento mis restos sean depositados en la ciudad de Caracas mi país natal mando a mis albaceas que la espada que me regaló el gran mariscal de Ayacucho se devuelva a su viuda para que la conserve como una prueba del amor que siempre he profesado al expresado gran mariscal mando que mis albaceas den las gracias al señor general Robert Wilson por el buen comportamiento de su hijo el coronel Belfort Wilson que tan fielmente me ha acompañado hasta los últimos momentos de mi vida para cumplir y pagar este mi testamento y lo en el contenido nombro por mis albaceas testamentarios y de comisarios tenedores de bienes a los señores general Pedro Briceño Méndez Juan de Francisco Martín doctor José Vargas y general general Laurencio Silva para que de mancomún et insólidum entren en ellos los beneficien y vendan en almoneda o fuera de ella aunque sea pasado el año fatal del albaceasgo pues yo les prorrogo el demás tiempo que necesiten con libre franca y general administración y cumplido y pagado este mi testamento y lo en el contenido instituyo y nombro por mis únicos y universales herederos en el remanente de mis bienes deudas derechos y acciones y futuras sucesiones en que haya sucedido y suceder pudiere a mis hermanas María Antonia y Juana Bolívar y a los hijos de mi finado hermano Juan Vicente Bolívar a saber Juana Felicia y Fernando Bolívar con prevención de que mis bienes deberán dividirse en tres partes las dos para mis dichas dos hermanas y la otra parte para los referidos hijos de mi indicado hermano Juan Vicente para que los hallan y disfruten con la bendición de Dios y revoco anulo y doy por de ningún valor ni efecto otros testamentos codicilos poderes y memorias que antes de éste haya otorgado por escrito de palabra o en otra forma para que no prueben ni hagan fe en juicio ni fuera de él salvo el presente que ahora otorgo como mi última y deliberada voluntad o en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho en cuyo testimonio así lo otorgo en esta hacienda de San Pedro Alejandrino de la comprensión de la ciudad de Santa Marta a 10 de diciembre de 1830 bien al morir Bolívar fueron grandes las fiestas que hizo la oligarquía como ya dije en estas ciudades de nuestra Sudamérica pero sin embargo vale la pena leer algunas de las proclamas que lanzaron sus amigos sus compañeros los buenos soldados que le acompañaron por ejemplo en Cartagena el comandante de armas de la plaza y provincia de Cartagena se dirigió a las tropas que mandaba y les dijo soldados murió el sol de Colombia sus rayos bienhechores dejan ya de alumbrar a esta tierra desgraciada murió el padre de la patria el ilustre Bolívar y cien años de luto no serán suficientes a demostrarle toda nuestra gratitud todo nuestro amor todo nuestro agradecimiento soldados vosotros sabréis lo que ha perdido Colombia en su libertador un padre amoroso un soldado fiel un sabio magistrado el mejor protector de la humanidad soldados nuestro libertador confiando siempre en vuestro patriotismo en vuestras virtudes y en el cariño que le habéis jurado os hace una súplica que hallaréis consignada en su última voluntad no es posible que vosotros la desatendáis honrad su muerte pues a la vez que llenéis ese deber sagrado la patria reportará mil bienes de vuestra sumisión yo os lo ruego y seré el primero en sujetarme ciegamente a la postrera disposición del benefactor de Colombia Cartagena 21 de diciembre de 1830 y aquí comenzó con proclamas algunas auténticas algunas que reflejaron sin duda el sentimiento de algunos hombres y de pueblos pero a la muerte de Bolívar comenzó la campaña manipuladora murió el rey viva el rey y así la oligarquía se hizo dueña de Bolívar lo convirtieron en bronce lo mataron otra vez lo transformaron en un ser alejado del pueblo en un Bolívar inalcanzable hasta que llegó gracias a Dios y a estos años y a estos pueblos y a esta historia nuestra revolución que ha colocado a Bolívar de nuevo vivo al frente de esta batalla vivo al frente de esta lucha vivo al frente de esta esperanza cantaba aquello aquello en aquella canción aquel diálogo entre Bolívar y el niño que bien pudiera ser José Gregorio cuando el niño le dice a Bolívar van al Panteón Nacional Libertador ponerte flores pero no para tu memoria sino para asegurarse los oligarcas de que estés bien muerto le decía aquel niño a Bolívar hoy aquí este niño recitando la última proclama que es juramento y es compromiso nos tiene que hacer a nosotros tiene que fortalecer en nosotros más bien digo nuestra conciencia nuestra conciencia de que aquí venimos a ponerle flores a Bolívar el 17 de diciembre y a cantarle con los muchachos con el coro y con la orquesta no para asegurarnos que esté bien muerto sino en contrario para seguir con él viviendo y para seguir con él construyendo la patria bolivariana que viva Bolívar para siempre hemos escuchado entonces el emotivo mensaje presidencial con la orquesta Gracias.